¿Cómo es la convivencia, Guido? ¿Vos ves? Porque nosotros lo que vemos en pantalla es que hay momentos que Pampita no se ríe con los chistes de Nicole y tampoco la mira. ¿No se habla mucho? Nada, cero. Ni se saludaron el primer día. A ver, ahí está Guillermo Poggi, que está en el programa de hoy, en Deportes, que por ahí lo puede decir... No, no, pero no le tiro a él. Pero Poggi no cuenta, que cuente bien. Yo llego más a lo último. Pero ¿cómo eran camarines, Poggi? ¿Cómo eran camarines? O sea, Guido no ve la previa de lo que pasa en la grabación. Este sabe, tiene la papota. Yo lo que vi fue... Las dos llegaron, llegó un minuto antes Pampita, después llegó Nicole y todo perfecto. ¿Se saludaron ellas? Se saludaron. Es más, Nicole le dijo algo, se estaba sacando una foto y Pampita le hizo una referencia a eso, pero todo bien. Diez puntos, lo que yo vi, ¿eh? Diez puntos. En la primera grabación no estuviste vos, pero recuerdo que hubo un tema de una campera. No sé, en la primera grabación no estuve yo. No sé, no tengo la mala idea. Vos, Guido, ¿te enteraste algo de eso, de que tendrían la misma campera? Entonces Pampita se hace a decirle, pongámonos de acuerdo para no repetir el vestuario. Sí, me lo dijeron. Ah, muy bien. Creo que está... Bueno, pero eso pasa en el jurado, que a veces llegan y hay dos personas que están de negro o que están de amarillo, y entonces ahí se van a cambiar. Yo creo que la situación es que se llevan bien. Estoy tratando de sacar mis conclusiones. Sí. Porque me lo preguntan mucho. Sí, sí. La otra vez también me lo preguntaban. Yo creo que se llevan bien de manera cauta, prudente. A distancia. A prudencia distancia. Son esas relaciones... ¿Viste como esos divorciados que se llevan bien? No, pero Nicol la odia, ¿eh? Pero que vos decís, tampoco está para que coman todos juntos. Nicol la detesta, Guido. Porque la última vez que la entrevistó Pampita, le dijo, vos venías a mi programa que hacemos un... Bueno, era de cuarzo, así que vos también eso sabes mucho. Vení que yo te voy a hacer una notita y otro día voy yo y me haces la notita vos. Y Pampita le tiró con misiles. La destrozó a Nicol. Nicol salió muy herida, todavía está renga. Y la detesta. Esquirlas. Pero, o sea, vos podés afirmar esto que estás diciendo. Sí, Nicol nunca lo va a decir porque para ella eso es todo blanco de la boca para afuera. Pero la odia. Si se odiaran tanto, no estarían juntas. Es trabajo. Me parece en un lugar. Es una convivencia forzada. Nicol dijo, yo voy a tener muchos viajes, Dios quiere que no la voy a cruzar tanto. Ya te la mezclaste bastante. No, pará. O sea, la situación es que vos decís Nicol no la quiere a Pampita, pero Pampita sí a Nicol. A Pampita le da lo mismo. No, si Pampita le da lo mismo porque Pampita es la que se sintió bulineada, entonces se siente que está en el lugar de víctima y como más gloriosa. Pero la otra quedó como que le hizo buline. Aparte, hay que decir que Pampita es la local. Quedó como la buena. Pero está mal, Paula. Ahora. Sí, pero me estás cargando mucho para ir a grabar. Me estás cebando mucho, voy a hacer mal mi trabajo. Porque, ¿entendés? Me dejas nervioso. Tauro Asiente, acá cuando dicen que no se quieren. ¿Qué sabe Tauro? A ver, ¿qué sabe Tauro? ¿Qué sabe Tauro? Preguntan ahí. Tauro sabe todo. Tauro sabe todo. Porque no sabe Tauro. Estamos corriendo, ¿eh? Acá está. ¿Qué sabés? Lo mismo que ellos, que él, que Guido, que todos. O sea, no se quieren, nunca se quisieron. Tauro, ¿pero a vos quién te cae mejor? ¿Pampita o Nicol? ¿Nicola o Pampita? Creo que Nicol está más pensando en su casamiento que en Pampita. Que no se le escape, claro. Pero vos también sos jodido, Guido. Porque también, escúchame, la vas a llevar. En el año de Nicol le llevas a Pampita al lado. Sí, pero es el lado. ¿Cómo querés que se sienta? Y tiene razón. Y Carmen, no hablemos. No te quiero, Gerardo. No, de hojada. Dólida con vos. Porque la sacaste. La hiciste que... Hay amigos en este ambiente. Quedó con la boca abierta, Guido. No sabe qué hacer. Yo quería ir para ahí. Está mal, no. Guido, yo quería ir para ahí. No está mal. Porque pinchaste los huevos de Carmen, ¿no? Este año. Sí. Yo quería ir para ahí. Gracias.